Hola, hoy veremos IPv6 con DHCP. La semana pasada habíamos visto IPv6 con IPv4 con DHCP. Hoy lo veremos con IPv6 y utilizaremos para nuestro ejercicio nuestro programa de packet laser en el cual conectaremos un cloud router, un switch y tres codes. La idea es que ellos dinámicamente alquilar la dirección a través del router. Recuerda, este ejercicio lo simularemos y todas las instrucciones las colocaremos también en la plataforma para que tú lo puedas simular en tu casa. Pon mucha atención e iniciaremos. A continuación procederemos a hacer DHCP con el IPv6 con router. ¿Qué buscamos con este ejercicio? Que el router con dirección IPv6 le genere a los hots direcciones de IPv6 de una red. ¿Correcto? Entonces iniciaremos colocando los elementos. Primero colocamos un router. Este es el 1941, un switch, el 1960, y vamos a editar tres hots. Con la tecla control y el clic izquierdo podemos colocar los hots. Damos a escape y ahora colocamos el cable, que es un cable directo. Entonces tira al FAS Ethernet cero, FAS Ethernet, perdón, el uno anterior, el dos y después al número tres. Entonces colocamos también del cuarto al puerto giga cero cero de nuestro router. ¿Por qué puerto giga cero? Porque es un puerto de más velocidad, aunque trabajará a la velocidad menor, o sea, a la FAS Ethernet. Un cable de consola para acceder al router y poderlo programar. El puerto de consola. Entonces voy al PC cero, que es donde está el cable de consola, y procedo a realizar formación. ¿A través de dónde? A través de... ¿Cómo van a probar? No, perdón, ¿cómo van a probar? No es determinar. Dice que esta es la velocidad que está configurada la conexión, le digo que OK. Dice que si quiere autoconfigurarse, le digo que no. Enter y ya estoy accediendo a Reus. Entonces lo primero que hago es activar el router Enable. Noten esta configuración. Voy a subirla un poquito. Que la interfase entre el puerto giga cero de router y el puerto FAS Ethernet 4 del Swiss no está activa. Está en color rojo. Listo. Sigamos. Lo primero que hago es escribir este comando IPv6. Unicats-clouting. El cual nos dice que toda la programación va a ser para IPv6. Ah, no, perdón. Configura de terminal, pero está a cero. Configura de terminal. Ahora sí. Unicat-clouting. IPv6. El configurador de terminal es para iniciar el modo de configuración del router. IPv6. Unicats-clouting. Ahora sí. Tengo la red sobre la cual va a trabajar los hots. Le doy un nombre. IPv6. O sea, comando IPv6. THCP. Full. Y un nombre. Así que esta red se llama... Juan. Esta red se va a llamar Juan. Noto que me ha aparecido que estoy configurando DHCPV en IPv6. Posteriormente, le doy el servidor DNS. DNS-CELP. Espacio. Y le doy una dirección. Bajo los términos de IPv6. DNS-2001, 2.4860, 2.4860, 2.4860, 2.2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Digámosle que... El servidor, ¿cierto? DNS. Digámosle que hacer la 2. Y después, un nombre de dominio, para este servidor DNS. Domain. Domain. Así que ese dominio se llama Cisco. Y una dirección, la interfaz. Entonces, primero llamo la interfaz. Le cuento que es la Giga 0.0. Giga 0.0. La interfaz que se comunica con el Swiss. Y le doy la dirección IPv6. Bajo los parámetros IPv6. Por eso es el IPv6. Atlas. 2001. Dos puntos. Dos puntos. Uno es la 64. Miremos bien la dirección para que después la... Miremos en los hots. Y le digo que todos estos equipos van a estar dentro de la red que llame cual. Juan. Ahora se utiliza este comando IPv6.0. Ahora se utiliza este comando IPv6.0. Y le digo que el Juan es con la J mayúscula. Realmente subo la interfaz. Y noto que la interfaz está arriba. Noto que ya cambió a verde la interfaz Giga 0.0 del router. Está estableciendo protocolo de comunicación con el Swiss. Cuando lo establezca esta interfaz de su verla. Significa que ya hay comunicación. Voy a los distintos hots. Y recuerden que esto es IPv6.0. Esto está en estático. Voy a pasar a autoconfiguración. Y noto que ahí el requisito IPv6 autoconfiguración ya fue adquirido. Si le doy a HCP me aparece una configuración propia con un DNS server. Miremos para los otros. Autoconfig para que reciba una configuración en HCP. Listo. Miremos si hay comunicación. Ya hay comunicación con el leuter. Ya fue asignado de HCP. Correcto. Bueno, espero que el ejercicio les sirva. Muchas gracias. Ya vimos cómo conectar computadores y leuter con IPv6.0 y hacer que el leuter haga el de HCP. Espero que hayas comprendido esta dirección. Recuerda, este video está disponible. Tenemos también el programa simulado y las instrucciones que utilizamos hoy para que tú lo puedas simular en tu casa. Cualquier duda que tengas, por favor, háznosla saber. Gracias por tu tiempo. Nos veremos en la próxima clase. Chao, chao. 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 Chao.